hola banda nosotros somos patrulla roja bueno pues estamos aquí este todo el cruz invitándolos a este festival de hip hop que se llama la ruta quetzalcóatl y que estará extendiéndose de aquí a colombia a costa rica honduras este evento también tiene una finalidad de querer aportar a nuestra comunidad y pues se va a estar recolectando ropa para la gente que lo necesita también un kilo de ayuda por si nos pudieran apoyar y sobre la cultura hip hop van a ver talleres de rap talleres de graffiti talleres de dj talleres de breaking talleres de pop in 19 y 20 de febrero bandita los esperamos aquí en san cristóbal el 19 de febrero va a ser el evento en la plaza de la paz y el 20 pues ya se llevará a cabo en el teatro de las bellas artes cabe mencionar también que este evento también lo movemos junto con mexica zulus pueden contactarnos en patrulla roja y centavitos rojos ahí pueden ver toda la información está el flyer y demás información que estaremos poniendo los próximos días y horas bienvenidos y bienvenidas el gallo canta dice que amaneció hace más de media hora que sonó el despertador a este paso he perdido mi bono pensó el individuo mientras calentaba el trono y se dio prisa sorbió un poco de leche entró en los carpinteros y en ese par de sketchers a paso doble a corre que te alcanzo